Llegó Cayetano Llegó Cayetano Puesto y caballero No pensó que Cayetano Les iba a arrancar el cuero Soy más cabrón que bonito Les gritaba galletano Resulta que mi amorcito anda con otro bailando Espérenme aquí tantito, voy a bailarles un tango Los señores de la banda se arrancan con un bailable Cabazos y la Rosaura deciden salir al baile La gente ya sospechaba que iba a correr mucha sangre Debajo de un arbolito, ahí donde empieza el llano Se estaban dando un besito cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito, con mi pistola en la mano Sonaron cuatro balazos, ya no se oyó la guazanga Murió Rosaura y Cabazos y se acabó la pachaca Calopando en su caballo, Macayetano Berlaca